No se acerque senadora, no se acerque, no se acerque, vuelvo a hacer un llamado. Puede haber diferencias muy fuertes y se dirimen desde la tribuna. El PAN es un partido que tiene ideología, pero porque permiten que arrastren su nombre, pongan a su gente, bueno, a una de sus personas que los ponen en vergüenza, a que lean la constitución. Lili Tellez agrede a senadora en plena tribuna. De última hora, Lili Tellez acaba de protagonizar otro de sus vergonzosos numeritos. Esta vez le lanzó monedas a una senadora que estaba en la tribuna. No, mexicanos, no es un déjà vu, lo volvió a hacer. Porque pese a llenarse la boca con su cuento del autoritarismo por parte del gobierno, así es como esta senadora de estabilidad mental incierta actúa cuando está en desacuerdo con alguien. No mediante el diálogo, no mediante el debate ni el intercambio de ideas, sino mediante la agresión y el griterío. Y es que hace apenas un par de semanas la senadora Cintia López fue expulsada del PRI por no dar su voto como el PRI lo exigía. Sí, esos que también se llenan la boca con su cuento del autoritarismo. Así actúan cuando no pueden mantener el control del voto de sus senadores, expulsándolos. Y esta senadora en cuestión acaba de anunciar que se une a la bancada de Morena para estar del lado correcto de la historia, lo que hizo perder los estribos a Lili Tellez. Por supuesto, este acto no se fue impune, pues Lili Tellez se llevó tremenda exhibida por sus ridiculeces. Mexicanos, prepárense para ver cómo tunden a Lili Tellez por ser la vergüenza nacional. Comenzamos. Lili Tellez acaba de armar otro de sus numeritos en el Senado, y es que volvió a agredir al prójimo. Esta vez le aventó monedas a una senadora cuando ésta estaba en pleno uso de la palabra en la tribuna, porque acaba de anunciar que se unía al proyecto de Morena. Miren nada más a esta ridícula. A mí, júzguenme por mi trabajo, por mis resultados y al tiempo. No se acerque, senadora, no se acerque. No se acerque. Vuelvo a hacer un llamado. Vuelvo a hacer un llamado en esta asamblea, si es violencia política, yo vuelvo a hacer un llamado a que ningún senador, senadora, debe acercarse a otro. Hay que respetar el espacio de cada quien. Puede haber diferencias muy fuertes y se dirimen desde la tribuna. Pero, mexicanos, recordemos que esta no ha sido ni la primera, ni la única vez que ha hecho acto tan reprobable, pues hace apenas un par de meses le hizo exactamente lo mismo al senador Yunes Linares por dar el voto que faltaba a favor de la reforma judicial. Le aventó un puñado de monedas en pleno Senado. No le importó en absoluto estar enfrente de las cámaras y bajo los ojos de todo México. De todos modos, hizo su escenita. Mire usted. La economía les ha convocado para que rindan su protesta constitucional y legal como senadores de la República. En consecuencia, les pregunto, protestan guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo que el pueblo les ha conferido. Mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión. Si así fuese, si así no lo hicieren, que la nación se lo demande. Felicidades, compañeros senadores. A ver si entendemos. Entonces, los que dicen que en el país hace falta diálogo y que, según ellos, el gobierno de Morena es autoritarista, así actúan cuando se ven de frente con alguien que no piensa igual. Esta es su brillante manera de afrontar y debatir las diferencias, expulsando gente de sus partidos cuando no se alinean sin rechistar a lo que estos demandan. Nunca mejor dicho, su característica más distintiva es la hipocresía. Pues recordemos que la senadora agredida fue expulsada de su partido por no presentarse a una votación debido a una complicación médica. Así o más autoritarios. Pues estas fueron las declaraciones del dirigente del PRI en ese momento. Y teníamos un acuerdo de voto unificado en las reformas constitucionales. En ese momento se ausestó de la votación sin una debida explicación. Su voto no tuvo la decisión en el tema de la aprobación, pero sí causa esa mala relación, esa no claridad, transparencia, del sentido de un acuerdo en el voto unificado que teníamos como grupo parlamentario. Las y los senadores nos reunimos en la sala de juntas, tuvimos nuestra reunión y en ese momento se decidió por el grupo separarla del grupo por ese acto que está en el reglamento. Es una acción de indisciplina, es una acción de ir en contra de la decisión del grupo. Y posteriormente, como lo marca el reglamento, le dimos todas las oportunidades. Ella podía estar, por eso le tenemos que dar tiempo, al día martes a nuestra junta previa, como es el procedimiento, a que tenía su derecho de audiencia, de hablar. Pero en estos cinco días, ustedes vieron el comportamiento en los medios. La sociedad y la ciudadanía juzgó, no el PRI. Aquí no es un tema de nosotros. Como hay una gran irritación, una gran molestia, porque hay que ser coherentes, claros y directos cuando estamos de cara a las y los ciudadanos y al electorado. Regirse por él, si no votas como queremos expulsamos, no suena francamente muy democrático o libre. Y más considerando que pese a él decir que se ausentó sin razón, la senadora dijo en repetidas ocasiones que se ausentaba por una complicación médica. Y peor aún, su voto ni siquiera hubiera sido definitorio en aquella votación. Así o más punitivos. Por supuesto, el acto de Lili Tellez tampoco se fue impune, pues la senadora Polensky aprovechó para dejarle caer una buena a Lili Tellez por avergonzar a todo México. Y quiero aprovechar, porque no me quiero extender en un tema en el que todos estamos de acuerdo, para aclarar. El PAN es un partido que tiene ideología, que tiene principios. Pueden ser no los míos, pero los tiene. Pero ¿por qué permiten que arrastren su nombre? Por favor, dejando que vengan a decir una cantidad de tonterías en esta tribuna que es inaceptable. Por favor, pongan a su gente, bueno, a una de sus personas que los ponen en vergüenza, a que lean la Constitución, a que lean la historia. Parece que no conocen a México. Yo quiero decirles, porque eso para el pueblo de México y también para las ignorantes que no saben, que el pueblo de México es una nación, somos una nación soberana, independiente. No somos una colonia que se escuche fuerte y claro. No somos una colonia, no hay razón por la que nadie de otro país venga aquí a querer hacer o a decidir por nosotros. México tiene y puede resolver por sí mismo. ¿Cómo se ve que el PRIAN no logra concebir la idea del voto libre y no partidista? Tan no la conciben que su única manera que tienen de responder a la diferencia es con la agresión. Sin embargo, la senadora Cintia López dejó de manifiesto que su convicción está a favor de trabajar por el país. Estas fueron las declaraciones que hicieron a Lili Tellez perder la cabeza. Hoy quiero decirle a la gente de la Ciudad de México que no se preocupen. Que aquí voy a estar desde esta tribuna viendo por ustedes. Desde aquí le digo a toda la gente de Iztapalapa que vamos a luchar por combatir el tema de inseguridad. Que los colores no cambian la visión que uno tiene como país. Que aquí voy a estar defendiéndolos. Desde aquí le digo a mis electores. No tengan miedo. No tengan duda. Porque hoy estoy en el partido, en el gobierno donde sí se pueden hacer las cosas. Porque hoy estoy en el partido, en el gobierno para poder apoyarlos con gestión. Porque hoy estoy en el partido, en el gobierno para poder incidir desde adentro. Para poder cumplirles a ustedes. Si ustedes revisan mis promesas de campaña, las voy a poder resolver desde aquí. Con el apoyo de la primer presidenta mujer. Porque confío en ella. Y porque le vamos a dar el voto de confianza para que la primer mujer presidenta de México haga el mejor gobierno de la historia. Para que cuando se diga que gobiernan las mujeres, sea un gobierno digno. Y por eso, reformas como la de hoy garantizan. Y quiero decirle a todos mis electores que estén tranquilos. A los dos millones de personas que me dieron su confianza. Que sepan y que no se sientan traicionados. Traición es traicionar a México. Traición es mentir. Traición es robar. Yo soy una mujer de manos limpias. Soy una mujer honesta. Y lo único que estoy haciendo es decir, no quiero estar más en un partido que hoy ya no me representa. Diría muy sabiamente Adán Augusto. Vergüenza no es haber sido priista, sino seguirlo siendo. Por lo pronto, esa senadora tiene los ojos de todo el país encima. Solo el tiempo dirá si es que realmente lo que la impulsó a pasar a formar parte de Morena es el trabajo por el pueblo de México o si hubo otras intenciones detrás. Lo que sí es de celebrar es que el PRIAN, si ya de por sí estaba débil, hoy luce raquítico. Que fui yo quien los aventó. A una semana de haber dejado a la bancada de Morena, el presidente López Obrador me mandó ofrecer la candidatura al gobierno de Sonora y no la acepté. Y creo que el Partido Acción Nacional merece mucho respeto. ¿Pero por qué recogen cascajo? ¿Por qué recogen lo peor que Morena no quiso y que los dejó traumados? Tal vez porque mi presidente, Andrés Manuel López Obrador, pues nunca le dio una cita. Están sacando espuma por la boca. No le quedó de otra que tragarse su coraje y dar patadas de ahogada. Lili Tellez, la senadora panista que ha protagonizado múltiples encontronazos dentro de la Cámara de Senadores, pensaba que nadie le iba a poner un alto, pero hace poco le dieron su estate quieto. Sí, así como lo escuchó, le dieron tremendo cerradón de boca. Porque ya era hora que alguien le pusiera un alto a todas sus groserías. Porque no hace tocó otra cosa que hablar con altanería ante el Senado. Porque no puede defenderse de otra manera ante argumentos bien presentados. Sin duda alguna, este personaje no debería de estar dentro de la Cámara de Senadores. Porque ha querido llegar incluso hasta los golpes contra las senadoras de la Cuarta Transformación. No te vayas que te traigo toda la información. Soy Jocelyn Guzmán y comenzamos. Ahorra resulta que esta mujer ha asegurado que el exmandatario Andrés Manuel le ofrecía una candidatura en Sonora. Sin duda alguna, con estas declaraciones, Telles nos está demostrando que está por perder la cabeza. Solo aclarar que fui yo quien dejó a la bancada de Morena. Que fui yo quien los aventó. Y que incluso a una semana de haber dejado a la bancada de Morena, el presidente López Obrador me mandó ofrecer la candidatura al gobierno de Sonora y no la acepté. Y le mandé decir, le mandé decir a AMLO que no la quería. Porque yo no quería nada que tuviera que ver con Morena. Muchas gracias, senador. Ay, chingada madre. Estas declaraciones por parte de Telles fueron porque se ha tomado muy personal los argumentos de una senadora del Partido del Trabajo. Lo cual ha asegurado que la oposición está llena de personajes que no han querido los morenistas. Además que ha asegurado que los panistas son personas que sufren de sus facultades mentales. Sin duda alguna, Telles nos ha dejado claro que no está lista para estar en el Senado, sino dentro de un psiquiátrico. Miren, yo tengo amigos y amigas en el PAN. Y creo que el Partido Acción Nacional merece mucho respeto. ¿Pero por qué recogen cascajo? ¿Por qué recogen lo peor que Morena no quiso y que los dejó traumados? Tal vez porque mi presidente, Andrés Manuel López Obrador, pues nunca le dio una cita. Y la dejó mal, la dejó muy mal para un caso psiquiátrico que tiene una situación grave. La verdad, creo que el Senado de la República merece respeto. Creo que esta gente desquiciada pregunta a una senadora y le contestan a otra y ni se enteran. Su confusión es total. Yo de verdad creo que ya esto es un caso psiquiátrico. Sí entiendo que el hecho de que mi presidente, Andrés Manuel López Obrador, no le haya recibido jamás, la haya dejado trastornada. Pero yo creo que por lo menos el PAN haga algo, porque los hace lucir muy mal. En la sangre de los panistas ya no existe ninguna bota de respeto, porque todo lo quieren hacer un chisme. Sí, así como lo escuchó. Solamente quieren hablar por hablar. Y por eso no tiene ningún argumento válido. Porque lo único que quieren hacer es gritar frente al Senado. Es por eso que sus intervenciones ya solamente parecen un chiste. No se han dado cuenta que su partido ya está a punto de ser sepultado. Para muestra tenemos un video en donde una senadora del PAN comienza a gritonearle a una senadora de la Cuarta Transformación. Segurando que esta la empezó a insultar. Pero fue todo lo contrario, porque la senadora panista fue quien la comenzó a hostigar durante su intervención. Que grabé la intervención de la senadora para tener evidencia, porque apenas subió por esas escaleras y entró por este honorable pleno, me groserió y en tono amenazante me dijo cosas mentirosas. Necesito documentar lo que diga para tener la evidencia, para proceder jurídicamente, si ella dice algo en contra de mi persona. Entró por este honorable pleno diciéndome groserías. Me acerqué para decirle qué pasa y me siguió groseriando. Y eso necesito documentarlo. ¿Es cuánto compañeros y presidente? Pensaban que nadie les iba a hacer frente, pero se han llevado una gran sorpresa. Porque la Cuarta Transformación está llena de mujeres aguerridas y que se van a defender a capa y espada. Es por eso que la senadora Transvilla les dio tremendo cerrado de boca, acusándolas de hostigadoras. Esto después de que una senadora del PAN intentara grabarla durante su intervención. Y es que al parecer estas no terminan de entender que con sus insultos no podrán con el poderío morenista. Con el mismo derecho que como senadora de la república me asiste a hacer uso de la voz, hoy vengo en mi defensa. Miente quien engañosamente dice que estoy ausente. Tres semanas consecutivas cumpliendo a cabalidad con la tarea que me ha otorgado este honorable senado de la república. Cumpliendo a cabalidad con la responsabilidad que me ha dado el pueblo de Baja California Sur. Ni soy ausente aquí, ni soy ausente allá, ni ante este par de hostigadoras perversas, mentirosas, que no les tengo miedo a sus palabras de engaño, a la perversidad de sus acciones, señoras. Un momento, senadora Transviña, un momento. Yo pedí. Un momento. Yo pedí. A ver, un momento. Déjenlas. Senadoras, les pido ir a su lugar. Permítame, senadora Transviña, permítame. Qué impresionante cómo le tienen miedo a la transparencia y a la democracia. No se dejen humillar porque hay uno que otro de ustedes que saben que votar por piedra es vergonzoso. No se dejen maltratar así. No se dejen humillar así. Yo le quiero decir que hoy en día votaré como se me venga mi regalada gana. En esta votación y en cualquier otra que se presente aquí en el Senado. Quiero señalarles que el único lugar donde yo he vivido que se compran votos porque lo acabo de vivir en el 2021 fue en la elección de León Guanajuato en el 2021. El PAN queda completamente exhibido. De última hora, la senadora Plur y Lili Tellez, junto con todo su partido, se acaban de llevar tremenda exhibida en el Senado. Estos se quejan hasta de que cante el gallo. Y también se quejan de que no cante. En plena votación por el presidente o presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos volvieron a hacer su berrinche y no solo eso. Incluso arremetieron contra una de las candidatas hasta niveles personales. Tan bajos como siempre. Pero por si no han hecho suficiente circo, también llevaron una mampara al Senado como las que se votó el pasado 2 de junio. Que es que para garantizar su voto libre y secreto. Estos quisieron llegar a ser su voluntad y el senador Adán Augusto les tiró el chiste de que después van a querer meter un burro al Senado para que haga ruido cuando voten. Y esto encendió a Lili Tellez. Que rápidamente salió a hacer su argüende. Pero cometió dos errores. Primero, decirle burro al expresidente Andrés Manuel López Obrador. Y segundo, querer acusar a Morena de comprar votos. Porque rápidamente salió un senador expanista a dar testimonio de que los del PAN son los que compran votos. Y que si un partido coacciona a sus senadores para votar en algún sentido, son ellos. Así como lo oyó. Mexicanos, prepárense para ver cómo dejan completamente exhibida a Lili Tellez y a sus compinches. Lili Tellez acaba de armar otro de sus numeritos. Esta vez en el Senado. Y es que ahora el PAN está haciendo su berrinche porque quieren ejercer su voto por la titular de la Comisión de Derechos Humanos cobijados por una mampara como las que usamos para votar en elecciones federales. Pero se encendió cuando le dijeron que después iban a querer meter a un burro en el Senado. Por lo que empezó a soltar toda su bilis. Con lo que no contaba era que uno de sus ex compañeros panistas iba a salir a evidenciarla. Qué impresionante el miedo que les causa una casilla para votar. Qué impresionante cómo se les desfiguró la cara cuando vieron una casilla para el voto libre y secreto. Qué impresionante cómo le tienen miedo a la transparencia y a la democracia. No existe libertad si no hay secrecía. El voto libre solo se garantiza con la secrecía de esa mampara. Si todo lo que han dicho y todo lo que han argumentado fuera cierto, ustedes mismos dirían, bienvenida la mampara. Con gusto la mampara. Porque bien saben que no hay secrecía si no es con esa mampara. Porque los obligan a tomarle foto al voto para mostrarlo. Los amparan, los secrecían, su propio coordinador Adán Augusto López. Que acaba de dar el argumento más ridículo que he escuchado en el Senado. ¿Verdaderamente por eso se ríen de ustedes a carcajadas en Harvard? Dijo el senador Adán Augusto López que no a la casilla, que porque después pueden alguien traer un burro aquí. Por eso se carcajean de ustedes en Harvard. Qué ridículos son que eso no es un argumento. Para garantizar la libertad, la libertad del voto, lo único es la secrecía. ¿Cómo se engañan? Si los que le tienen miedo a los votos, a las urnas, a la democracia, son ustedes, que perdieron estrepitosamente el pasado 2 de junio, que quedaron humillados y moralmente derrotados, y todavía tienen la audacia de decir que la 4T le tiene miedo a la transparencia y la democracia. Pero para asomar a suerte, uno de sus ex compañeros panistas salió a decirle al PAN sus verdades en frente de todos. Porque si un partido coacciona a sus integrantes para que no voten con libertad, es el mismísimo PAN. Y el PAN también, pero ese ya no figura en ningún lado. Primero quisiera comentar el hecho que aparte he compartido con varias y varios de ustedes cuando fuimos diputados federales hacia algunas legislaturas, y en las cuales, siendo diputado del PAN, fue la única ocasión, bueno, varias en esas ocasiones, en que se me obligó a votar en un sentido específico. E incluso, recuerdo con claridad, cuando después de realizar una consulta popular en el año 2002, con más de 10 mil participaciones de ciudadanas y ciudadanos en el estado de Guanajuato, particularmente en la ciudad de León, tuve que fundamentar mi voto en contra del horario de verano. Porque no podía yo votar contra el horario de verano, o como le dicen en Oaxaca, o le decían el horario de Fox. Ah, no, no podía yo votar. Por favor, díganme, si de esa soncera no podía votar libremente, yo le quiero decir que hoy en día votaré como se me venga mi regalada gana, en esta votación y en cualquier otra que se presente aquí en el Senado. Tal cual como el compañero lo externó, incluso en esa ocasión me tocó hasta de compañero diputado. Que lo obligaron a fundamentar su voto contra el horario de Fox. Es que este testimonio es tan increíble como surreal. Ya sabíamos que los del PAN no tenían escrúpulos, pero esto ya rompe toda frontera de la ridiculez. Y todavía, con esas, el PAN se la pasa llenándose la boca con su cantaleta del voto libre y secreto. Y peor aún, no paran de sacarlo de las burlas en Harvard. Ah, pero fueron a dar información a medias, eso sí, no lo dicen. Mire usted. Y ya sé que se están empezando a curar en salud, ya están empezando a decir que si muestran su voto es porque lo hacen alegremente y en libertad. No, 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 no. Como Adán Augusto López no tiene los votos suficientes, el último recurso que tuvo fue obligarlos a que vengan aquí y enseñen el voto. No se dejen humillar, porque hay uno que otro de ustedes que saben que votar por piedra es vergonzoso. No se dejen maltratar así, no se dejen humillar así. O sea, ya sabemos que a la Presidente Sheinbaum no le interesan los cerebros de ustedes, nada más el dedo para que voten lo que ella ordene. Demuestren hoy que les queda algo de libertad, que tienen un cerebro, que tienen algo de ética, y acepten votar en secrecía, que es lo único que garantiza la libertad de la que se hablaba. Y también, Senadora Adán Augusto López, que no está aquí ahorita, pero pues le van a decir, sea serio, no provoque más carcajadas en Harvard. ¿Qué cree que es esto? No venga con esas burradas hablando de un burro, si usted mismo, Adán Augusto López, servía, ahí sí, al burro que estaba en Palacio Nacional. Siempre tan vendepatrias. Estos, como saben que ya no tienen nada de credibilidad en territorio nacional, quieren buscar aceptación en el extranjero. Pero hasta ahí le salió el tiro por la culata, pues el senador que le contestó todo a Lili Tellez estudió justo una maestría en Harvard y le dio una rastriza que está para enmarcar. Y por eso no había tenido ya suficiente con todo esto, culminó su participación con broche de oro, dejando de testimonio que el único lugar donde ha vivido que se compran votos es el PAN. Además de eso, quiero aclarar el hecho de esa burla en Harvard, escuela por la cual soy maestro en Derecho. ¿Sí? ¡Uy! ¡Qué miedo, ¿verdad? Ya, pues burlense, hombre. No solo rateros como Salinas de Gortari estudiaron ahí, también estudiaron muchos premios Nobeles del mundo, del mundo. Y eso sí, no cualquier persona que entra. Y eso lo saben, por eso les da coraje. Y les quiero decir que esa es la universidad más liberal del continente americano. La más liberal. De ahí salió Kennedy, de ahí salió otros tantos liberales. Y por último, quiero señalarles que el único lugar donde yo he vivido que se compran votos, porque lo acabo de vivir en el 2021, fue en la elección de León Guanajuato en el 2021, que todavía está subiúdice el proceso, en el cual el PAN compró 100 mil votos a mil pesos, y como se señaló aquí, tomándole fotos a las boletas. Y todavía sigue sin estudiarse el fondo de ese caso. Muchas gracias. ¡Qué momentazo! No solo tundió todos los argumentos de Lili Tellez, sino que evidenció completamente a todo el partido del PAN. Un solo senador, que les conoce bien porque estaba en sus filas, echó abajo la minúscula autoridad moral que estos paniaguados todavía creen tener. Y así se dicen estar a favor de la democracia y la libertad. De vergüenza.